No puedo entregar lo que estoy sintiendo Puedo sentir lo que estoy viendo No lo siento ahí, pero está sufriendo No puedo entregar lo que estoy sintiendo Puedo sentir lo que estoy viendo Y me lees, pero está sufriendo Resulto, doy preparador, la campaña que me ayudó Estuvieron un minuto en mi lugar Llorando un segundo en mi lugar Serían que me afecta mal Me afecta mal En soledad Soy un estatuado Solo al final Nadie me ha desayado De ahí, pero está sufriendo No puedo entregar lo que estoy viendo Y nadie me ayudó Estuvieron un segundo en mi lugar Estuvieron un segundo en mi lugar No puedo entregar lo que estoy sintiendo 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 ¡Dónde me! No puedes ver lo que estoy sintiendo Puedes sentir lo que estoy viviendo Ya leí, pero estás muriéndolo En soledad Como una etapa Todos los días No hay mal y mal y chata De él, pero estás muriéndolo Yo solo hice mal con cosas que a nadie me ayudó Tú eres un segundo en mi lugar Tú eres un segundo en mi lugar Vengan a ti Vengan a ti No puedes ver lo que estoy sintiendo No puedes ver lo que estoy sintiendo Hoy me siento Sólo en él Por eso lucho Estoy notando No puedes ver lo que estoy sintiendo No puedes ver lo que estoy sintiendo No puedes ver lo que estoy sintiendo